Estamos con Julieta Fernández, vinimos hasta el Consejo Deliberante. Bueno, Julieta, ayer se aprobó, no por unanimidad, pero se aprobó esto de elegir 9 concejales en lugar de 7. Contanos los motivos, ¿por qué es tan importante que sea así? Mirá, te cuento, bueno, esto ya es público, ha salido, muchos concejales han salido a opinar también. Te cuento, la Carta Orgánica tiene un artículo específico que habla de la cantidad de concejales por habitantes. El tema es que no quedó muy claro cuando se redactó la Carta Orgánica, la convención, no quedó muy claro ese artículo. Entonces lo que se hizo, y se estuvo trabajando ya hace un tiempo, que te digo más o menos 6, 7 meses que venimos trabajando con este tema, de reglamentarlo o de especificar el artículo 80, que es en cuestión. Y lo que se hizo fue simplemente eso, una ordenanza para reglamentar este artículo. Que lo que hace es estipularte la cantidad de concejales según la cantidad de habitantes. Respetando siempre el espíritu, manteniendo el espíritu de la Carta Orgánica. Y bueno, ayer se llevó a sesión, ya habíamos acordado que se iba a tratar. Y bueno, tuvimos, la verdad que nos hubiera gustado que saliera por unanimidad, pero bueno, no pudimos convencer al bloque oficialista de que nos acompañaran esta decisión, que en un momento sí estaba más o menos de acuerdo con aumentar la cantidad de concejales, pero bueno, ha salido 4-3. Ahora el procedimiento que sigue es el intendente, si no está de acuerdo, la puede vetar esta ordenanza o la promulga. En ese caso, bueno, veremos los pasos después a seguir, ¿no es cierto? Uno de los motivos por el que no estaban de acuerdo es porque estos dos concejales, sería un gasto para el municipio de aproximadamente, entre los dos concejales, secretaria, oficina, de 100.000 pesos mensuales. Le cuento. Estos dos concejales entrarían en funciones, o sea, sería el llamado cuando el intendente hace el llamado a elecciones para las elecciones del 2019, no serían para ahora. Con respecto a los gastos, creo que tenemos que tener la capacidad de no malgastar el dinero público. Tenemos una población que ha crecido, y bueno, es notable que ha crecido, entonces nos corresponde, somos uno de los municipios, uno de los pocos, creo que el otro municipio que no tiene nueve concejales es Junín de los Andes, de los municipios de primera categoría que no tiene nueve concejales. O sea, por la cantidad de habitantes corresponde aumentar ese aumento. Es más, en el acta de la convención constituyente también quedó claro que la cantidad para el próximo acto eleccionario iba a ser de nueve concejales. En la gestión de la UBAC no se pudo hacer este tratamiento porque, bueno, yo estaba en esa gestión, no se hizo el tratamiento porque el intendente Alonso mandó directamente por decreto y no lo mandó al consejo como debe ser el procedimiento, que es mandarlo al consejo y el consejo es el que tiene que normarlo. El intendente Alonso directamente lo mandó a la justicia electoral mediante un decreto y no se pudo tratar. En la otra gestión, en la gestión de CACO, vino al consejo, sí hubo una propuesta y no se consiguieron los votos necesarios para hacer este tratamiento. Entonces, bueno, en esta gestión, en esta nueva gestión, intentamos este tratamiento y bueno, salió con los votos de 4 a 3.